Bueno, Tremendings, ya sabéis que la nueva actualización Baby Sour Tiene un montorazo de ítems, de ropa, de animaciones Así que yo me lo voy a comprar ahí Y aquí tengo, por fin Vamos a abrirlo, ¿a qué nervios? Yo es que no lo he visto, sorpresa total ¡Muitas cosas! ¡Ropa de bebés y de embarazada! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor!